Ayer La miel De mi derrota Me abandoné a esta vida Rota Y no, no fue el alcohol Ni el polvo que Se me metió en la nariz Puedo jurar Que no era yo Pero no sé Qué clase de demonio Vive en mí Y sale cuando el sol Se va Y me hace Desaparecer Y dice y hace cosas Que yo jamás Querría ser Que yo jamás Querría ser Que yo jamás Y hoy no consigo Recordar Las frases Que te vomité La mierda Que te hice tragar Y sale Y sale Cuando el sol Se va Y me hace Desaparecer Y dice y hace Cosas Que yo jamás Querría ser Querría ser Volvió a pasar Perdí mi fe Tomó el control La bestia Y Tenía sed Bebió de mí Y Yo le di de Bebi Bebi Ayer Volvió a pasar Perdí mi fe Tomó el control La bestia Maderitos Domingos